Convocamos ahora por San Juan a la compañera Amani Guadalupe. Gracias. Bueno, hola. Esperen, tengo acá el discurso de la tercera, de que me alcancen los dos minutos. Bueno, mi nombre de pila es Laura Guadalupe Rodríguez, mi nombre espiritual es Amani Imán. Soy hacedora cultural, represento a Conciencia Negra San Juan, colectivo afrocentrado que hemos creado con mi hermana Leticia Rodríguez, y ella es coordinadora del movimiento panafricanista en Argentina. Y yo soy miembro del movimiento de mujeres panafricanistas. Conciencia Negra nació el presente año y tenemos la fortuna de haber dado inicio a nuestras actividades con ayuda de la Universidad Nacional de San Juan, gracias a la profesora Silvia Ferreira, que nos habilitó el espacio y entrega su disposición a la visibilidad del movimiento y población afrodescendiente y africana. Iniciamos con un foro donde participaron hermanas y hermanes del colectivo afro y LGBTQI+. También estamos realizando trabajos de campo para conectar con las comunidades migrantes afro que habitan en el territorio de San Juan, como lo son la senegalesa, haitiana, de Guinea Ecuatorial, nigerianos, y con algunos académicos y académicas que han realizado investigaciones sobre la población y la historia afro en San Juan, que gracias a ellos estamos pudiendo tener acceso a los archivos históricos de la provincia. También en articulación con la Universidad Nacional de San Juan y el Ministerio de Educación, estamos gestando acciones y propuestas de educación, arte y cultura que cuentan con participación federal para visibilizar la labor de la comunidad afrodescendiente y africana. Es importante, como ya mencionaron previamente, reforzar la unidad de la comunidad afro para que dejen de suceder hechos que más que lamentables son repudiables. Hoy me gustaría dar visibilidad y luz a situaciones de destrato y abuso que se repiten sistemáticamente dentro y entre los colectivos en los diferentes eventos afrocentrados donde lamentablemente siguen precarizando y violentando nuestros cuerpos, nuestras cuerpas negras de diferentes formas. Puntualmente hablaré de mi experiencia y perspectiva. Que se entienda que esto que voy a comentar no desvaloriza ni descalifica la lucha y la acción que vienen realizando, sino es un llamado de conciencia. En el 2022 fui invitada a las Jornadas de Jóvenes Afro creadas por la agrupación Changó. La agrupación pudo gestionar fondos para traslados internacionales, pero no para retribuir el trabajo de las y las compañeras del colectivo que fueron a compartir sus saberes y que además promueven y sostienen la lucha y activismo en su territorio. No nos comunicaron que un equipo de personas blancas fue contratada para el registro audiovisual y de pronto nos vimos rodeadas de lentes, fotografiándonos, como animales de circo y donde también una persona blanca no afrodescendiente en la mesa de cultura y religión se refirió a nosotros como personas de color. En el mismo año, una semana después, las Jornadas Federales Nocho N, fuimos hospedados en una fábrica recuperada donde las instalaciones eran inhabitables y en la lejanía extrema de la ciudad, donde la primera noche compañeras y compañeros adultos mayores durmieron en sillas y las dos noches posteriores dormimos en colchones en el piso con muy poco abrigo, con baños defectuosos y donde la comida fue semicruda. En esta experiencia la contención fue mínima y las excusas excesivas. 2023, la semana pasada, Mesa Afro Córdoba, en la celebración del 25 de julio, se le dio el espacio y la palabra a varones cis y personas blancas no afrodescendientes y las disidencias no fuimos nombradas como tal. Iniciaron y cerraron el evento varones cis, un grupo de mujeres que aún tienen su identidad en construcción y otras que no pertenecen al colectivo, convirtieron la cultura religiosa de nuestros ancestros en una performance, donde una mujer blanca no afro presentó su libro en el que comenta que los esclavos en Córdoba eran tratados bien porque les daban de comer y donde relata con emoción que ella fue amamantada por una mujer negra, donde se invitó representando al colectivo lésbico a una persona no afro cuando dos de las exponentes que participamos pertenecemos a ambos colectivos, donde una orquesta de mujeres blancas no afro presentó su concierto, donde personas no negras se identificaban como tal sin el aval de la comunidad y donde se permitió confundir en los discursos y quedó plasmado el racismo inverso, donde la compañera doctora Maricel Hernández Romero, que viajó desde Puerto Rico, no fue presentada formalmente, no se le cubrió sus traslados y que además pagó el traslado de una compañera, en este caso el mío, por la mala gestión de quienes organizaron, y a quien le pidieron guardar en secreto su experiencia en Argentina, y a quien también bloquearon de todas sus redes cuando expresó su sentir, mientras siguen usando su imagen en las redes, donde la representatividad negra afro inmigrante fue casi nula. Hablando con varios colectivos de Córdoba, confesaron no haber sido invitados y que también en años anteriores cuando participaron fueron maltratados. En todos los casos, las explicaciones ante el cuestionamiento no tuvieron solidez, se nos utilizó de portada para fotos que demuestren que los funcionarios y las organizaciones hacen sin importar la conciencia. Entonces me pregunto, y llamo a la reflexión consciente, ¿qué nutrimos y alimentamos? ¿El discurso adoctrinador del lobby que nos convierte en negras, negros y negres tiotón? ¿O a la conciencia de nuestra identidad y lucha? ¿Hasta cuándo alimentaremos el separatismo y el abuso para obtener el aval blanco de que existimos y somos merecedores de nuestros logros? Es importante entender que estas acciones son violentas porque replican el abuso y racismo sistémico y estructural del opresor, invisibilizan y minimizan la lucha de la comunidad, de quienes ya se reconocen como afrodescendientes y de todas, de todes y de todos quienes vienen creando el camino que hoy con mayor libertad y firmeza transitamos. Deseo que dejemos de repetir discursos que no concuerdan con nuestras acciones, que dejemos de romantizar la lucha y el activismo, soltemos el victimismo, que dejemos de silenciarnos entre nosotres y que tomemos conciencia de que no fuimos ni somos minería. Desde Conciencia Negra solicitamos a todos los colectivos trabajar en red con acciones concretas frente a las problemáticas, derecho a la justicia, educación, vivienda, salud y trabajo. Trabajar para reducir el activismo yoísta y el endorracismo. También exigimos la reparación histórica a través de la reescritura de los libros que cuesta la historia argentina y que la ley 26.852 sea de adhesión obligatoria para todas las provincias. De nada sirve crear leyes a medias o que no se regulen. Para cerrar, como decía Marcus Garvey, levántate poderosa raza y podrás conseguir lo que te propongas. ¡Ujuru! 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 Gracias.